Y hoy, señoras, señores, atención muchachos, música de suspenso, por favor, porque nosotros en este instante vamos a presentar un hallazgo extraordinario que ha realizado un noble pescador de nuestro país, quien en su labor ha encontrado algo que nos dejará sin palabras a todos. Y la opción 13.0 recibimos a este pescador, quien ha encontrado una sirena. Bienvenido. Buenas tardes. Pero tú lo presentas por todo lo alto y lo vemos como muy serio. Saludos, caballeros, señor pescador. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Saludos por aquí en la opción 13. ¿Su nombre? Mampeté Mar Cano. Mar, Mar, Mar Cano. Sí, sí. Mar Cano. Cuéntenos lo que sucedió, algo extraordinario, como dice mi compañera, porque ver una sirena y saber que realmente existen, pues siempre se consideró un ser mitológico hasta hoy. Sí, sí. Cuéntenos, cuéntenos usted cómo fue esto, qué pasó aquí. Sí, miren, aquí está la sirena que el público no ha visto todavía, no sé por qué. Ahora sí, ahora sí. Aquí yo soy un pescador, yo pesco en Guivia. ¿Y por qué hace así? Una sirena. ¿Hay que una sirena? ¿Se siente bien, señorita sirena? Anda pa'l viajero, qué hambre tengo yo. Señorita sirena, ¿cuál es su nombre? Celeste Pacífica. Celeste Pacífica. Celeste Pacífica. Pero le dicen Ariel. Pero le dicen Ariel, me imagino. Te amo, mami, te amo. Señor pescador, ¿y cómo usted hace este hallazgo que de verdad me ha dejado a mis timbaladas? Sí, lo que pasa es que yo pesco ahí en Guivia de noche. ¿En Guivia? Sí, en Guivia, sí. Imagínate tú en Guivia. ¿Usted sabe cómo huelen los pescados en Guivia, verdad? No, los pescados de por sí giren, pero los de Guivia giren más. ¿Y usted de manera frecuente hace su trabajo en Guivia? Sí, yo agarré, me puse una noche. Más bien, mándame a buscar agua para tirarme, al favor. Sí, no te preocupes, ya nos vamos casi mente para meterte en tu tinaja. Entonces, yo agarré esa noche, bueno, los pescados de Guivia, yo agarro, los pesco en el día. ¿Para poderlos comer? Sí, para venderlos. ¿Qué usted hace con ellos? Porque realmente esto está contaminado ahí. Sí, yo saco los pescados de Guivia, los vacuno, luego los llevo a la Plaza de la Salud, los internos por cuatro días para que le hagan un lavado, y ya luego a los cuatro días yo los saco de ahí y los vendo. Espérese, espérese. O sea, usted vende esos pescados con ese proceso de Guivia, cabe destacar, a la gente. ¿Y después qué sucede cuando usted ve a sus clientes? ¿Les siguen comprando o qué pasa? No sé, porque a los clientes que yo les vendo pescados de Guivia, yo jamás los vuelvo a ver. Es un misterio. Es un pescado que tengo por aquí atrás. Ah, ya está bien. Puede que se le clavó una espina por donde no era. Eso no está bien que usted la toque así, oye. No, bueno, son parejas parece ser. Ahora vamos a confirmar. Son las doce. Ok, ¿cómo usted se siente luego de que este pescador la encontrara y se la llevara a su casa? Yo salí a ver un karaoke los dos domingos. El de Raúl. El de Raúl Meléndez. El de Raúl. Entonces yo estoy nadando y veo que me jala algo, digo yo, oh, ¿y qué es? Me jala, me jala. Y me encuentro de sinvergüenza. Me llevo esa misma noche. Él esperó que pase el ferry, primero. Ajá. Pues yo bocí el ferry. A los santos no oye, nadie oye ahí. Y este hijo es su caramba. No le dio protección de animales. Él me llevó a su casa. No, no, ahorita vamos a hablar con él de eso. Me tiró a una batea. A una batea con agua. Con suficiente agua, por supuesto. Y esa noche, no sé, me dio una vaina que él bebe. Y yo me dormí. ¿Y qué sucedió? Bueno, no sé. Usted se durmió. Me hizo suya. Pero, perdóneme, sirena. Aquí entre nosotros. ¿Cómo usted puede hacer suya una sirena? Porque no, no, no. Tú, óyeme, tú no te imaginas la lucha que era. Porque yo borracho, yo borracho le decía, abre la pierna. Entonces, como diablo. ¡Ah! Es un dolor que tiene. Sí, es un cólico. Pero entonces, ¿por dónde es la sirena? No, pues ella tiene una boca. O sea, para, 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 calla, ella. Yo no sé para qué yo pregunte. La boca para gritar. Ella grita con ella. Yo pensaba, yo pensaba que era cepillándome. Y era desayunándose. Pero sirena, pero sirena, usted se lo goza eso. Que yo me dormí. Él me puso una canción de Manuel. Adiós, mi sirena, adiós. Y yo no supe de mí. Por eso quiero que este señor, que me lleve a donde yo soy. Entonces, mira, la intención. Mira, yo estoy sudando. Ah, está grave, está. Mira, ahora tú sabes lo malo de ella. Porque yo, 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 sí. Porque la intención mía era, la intención mía era, yo me la llevé para comérmela. Porque dice, coño, un pescado grande, yo compro plátano. Ahí hay masa. La fileteo y me la como. Pero yo cuando estaba pelando los plátanos me puse a beber. Y cuando yo la vi bien, yo, no. Yo no puedo desperdiciar mi futuro. Entonces, dije, no, la voy a hacer mi mujer. Ahora, el maldito pique, ella no ha querido, ella no ha querido formalizar. ¿A qué tú sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella es una sirena y lo traté, yo lo compré en Plaza Lama. No, porque yo le digo, yo estoy siempre lleno. Yo estoy siempre lleno. Ahora, usted ha roto, usted ha roto con todos los sueños que yo tenía de esta niña. Mis ilusiones se han ido por la borda. Pregúntame. Pero sí, pero déjeme preguntarle. ¿Qué es lo que le pasa ahora? Usted grita. Vaina mía, qué grita. Pero venga acá. Yo pensaba que las sirenas tenían otro perfil. ¿Cómo otro perfil? Sí. Pero tú pareces una. No, no, sin ofensa aquí. No, porque si yo vengo del bar, ¿dónde está? ¿Qué te digo? No, pero no, todas las sirenas son bonitas. A mí me dijeron que las sirenas eran bellas. Ahora, te voy a decir una vaina, así como tú la ves. Tiene especiales de vegetales los miércoles. Los miércoles tiene especiales de vegetales. Ahora, se jueve de carne. Los pepinos. ¿Arién? ¿Arién? Venga, profe. Yo no me aguanto. Si esta es una sirena, esta es multicentro. Señor. Ariel. ¡Chunchi! ¡Chunchi! Ariel, ¿a dónde lo ha llevado el pecador a usted? Bueno, él me lleva a los lunes a grabar un programa, una banda. Ah, sí. Pero yo encontré una cartera y encontré una muchachita. Me parece a mí, por cierto. Entonces, yo necesito, atención, un llamado. ¿Puedo hacer un llamado? Claro, claro. Gracias. Gracias. Mira, aprovechando que estamos en televisión ahora, quiero pedir, quiero pedir, quiero pedir perdón. ¿A quién? Porque tú sabes que yo mayormente peco de noche. Sí. Y a veces uno tira el anzuelo, de allá para acá yo he jalao pamper lleno. Ay. De agua y vaina. Cosas. Y una noche, el otro día tira el anzuelo y de allá para acá dije yo, mierda, este es un tiburón. Ya. Y lo estoy jalando. Cuando llegó a tierra tuve que devolverlo. ¿Y qué era? No, era Marco Díaz que estaba ensayando. Marco Díaz estaba ahí. Mira. Es un tiburón. Es un tiburón. Yo no sé qué diablo hace ensayando en William. De noche borracho. Cuando él me jaló, yo tenía un encuentro con un cangrejo. Eso le iba, perdón, yo le iba a preguntar. Él la sacó del mal y le hizo suya. Pero usted tenía alguna relación, ha tenido relaciones. Bueno, tenía una relación con un pulpo, pero ponía mucha más. Un día me tenía, un día me tenía los tentáculos en la boca. Un día tiene un raquiñero por aquí atrás. Ay, no, no. Tú ponés demasiado mano. Pero yo viendo la hochi hochi, señor pescador, ella pudiera ser un híbrido entre una sirena y Úrsula, porque ella se parece más Úrsula que Ariel. ¿Qué, Úrsula? Ella tiene mejores de ahí. Ese es de la sirenita donde usted trabajó. La serie es de la sirenita, Dios mío. Bueno, yo lo que quiero es... Además, por más a vos que uno le ponga siempre, está salado. Un llamado. Un llamado. ¿Qué fue? ¿Qué dijo? Él es así cuando bebe. Vuelve mi ojo. Un llamado. Además, un llamado quiero hacer. Henry, música de suspense. Oh, ¿cómo tú te sabes los códigos de aquí? Porque Henry parece un tiburón. Es Carlos que está ahí hoy. Carlos, qué sé, hay cualquiera. Ay, hola, Anguilla, ¿cómo estás? Estoy comiendo arroz crudo. Bebiendo un chin de gasolina y comiendo mucha cachapa. No juegues. Y me está dando mareo. Y este vientre, yo no lo tenía así. Diablo. O sea, que nosotros vamos a tener un hijo. Si tú y yo tenemos un hijo, sale más salado que Willy. No sé qué va a ser. Mire a Úrsula. Mire. Que usted se parece más Úrsula que ahí. Ah, por eso es mi tía. Vio. Vio que yo estaba en el correcto. Atención. Quiero que me lleve. Quiero que me lleve a mi hábitat donde yo pueda seguir nadando. Yo no he podido nadar. Además, donde él vive, en la 42, ahí hay demasiado bajo. ¿Me entiendes? Sí, pero es más bajo que en el Wibia. Entonces, no, yo, mira, y de verdad, yo hasta estuve hablando con el gobierno, a ver si le conseguía un nombramiento ahí en el Acuario Nacional. Sí, sí. Pero se me complicó, pero ya. Me está diciendo que ella está comiendo arroz, que va, y esas son señales. Yo lo que voy a hacer es que me voy a casar con ella, me voy a casar. No, yo lo que entiendo es que usted debe... Mira, yo tenía esto, que me regaló un cachalote cuando yo, este me regaló. Así es que quiero irme para mi casa. ¿Todo terminó? Yo no vamos a casar. Usted sabe que yo soy un hombre soltero y yo con usted encontré en mi felicidad. No, pecado, el pecado, el perdón. Yo tenía amor a un tiburón, lo que pasa es que era muy guapo. Me da para corte. Pero, mire, yo lo que entiendo es que los animales, los peces, todos, deben vivir en su hábitat. Correcto. Usted debe tratar de que ella vuelva a su hábitat. ¿Pero qué es lo que a usted le pasa? ¿Qué le vuelvo a mí? ¿Qué usted me dice de eso? Tiene que estar en su hábitat, realmente. Bueno, yo realmente también entiendo de que ella es un animal, de que yo soy una persona. Gracias, colega. Yo soy un hombre soltero, pero está bien, está bien. Yo lo que quiero es, entonces, si hay que entregarle, hacer esa vaina. Sí, 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 claro. Ya saliendo de aquí, yo la voy a llevar ahí al 12, donde mi tía. ¿Dónde mi tía? Espérate, espérate. La tía, donde la tía, ahí sí, para... ¿Qué tía? Escúchame, pero es que el 12, yo quiero que tú me lleves a Guilla, no al 12. No, pero que mi tía está en el 12. ¿Y qué es tía? Tía Tania, la cabaña para allá. ¡Ay, no! Bueno, tiene un jacuzzi, no te apures, que tiene un jacuzzi. El vencador y la sirenita.